Manuela Carmena, así se llama la alcaldesa de Madrid, está aquí entre nosotros en la ciudad de Buenos Aires y nosotros estuvimos con ella. Yo analizo mucho el proceso de cambio y el proceso de cambio tiene un primer punto cero y es la capacidad de idear algo diferente a lo que ves. No te gusta lo que ves, quieres cambiarlo y necesitas idealizar por dónde va a ir ese cambio. Yo creo que los cambios sociales, que son los que a mí me interesan, los inventores sociales, siempre fueron capaces de imaginar un mundo distinto, un mundo mejor. Por eso yo creo que es tan importante que nosotros imaginemos una política distinta para hacer una política diferente. Pero además de eso yo creo que la clase política, los políticos, deben estar en el espacio público con los ciudadanos. Tenemos que abstraernos de esa imagen de un político que no se le ve nunca. A mí me gusta, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo igualmente ahora que soy alcaldesa, yo utilizo el transporte público y tengo la ocasión de hablar con unos y con otros en el metro, en el autobús, en el paseo, en la cafetería, cuando haces la compra. Eres uno más y eso mismo te hace que sea mucho más fácil la relación. Sí, no te relacionas más que con los que coincides, de acuerdo, pero es una imagen que se proyecta por las redes, que las redes se comunican, etc. Las redes hoy día son la alternativa a los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en posesión de unos u otras empresas. Las redes no son de nadie, son de cada uno. Las redes, la nueva tecnología significa un empoderamiento del yo, el empoderamiento del ciudadano. Y por eso yo insisto tanto en que estamos en el momento del empoderamiento de la capacidad de cambio del yo. No necesitamos pensar en religiones, en ideologías que nos amparen, que nos justifiquen. No, cada uno de nosotros somos responsables de hacer o no hacer algo para que el mundo cambie y mejore.